Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Guerrero, soy vocalista de Banda Machos ya desde hace 13 años, gracias a Dios, y estamos bien contentos de estar aquí. Cuéntanos, tú conoces a Banda Machos ya cuando entras a la banda, ya tenías su carrera hecha, ¿cómo fue? Cuéntanos primero, ¿qué pensabas de Banda Machos? ¿Qué te acuerdas de ellos? ¿Y cómo fue tu invitación? Quien me hizo la invitación fue Agustín Mariscal, que toca trompeta aquí en la Banda Machos, y le dije que no, de primer momento le dije no. Y me dice, oye, pero pues vamos, si pega, bien pegado, si no es pegado, estaba, dice, échale ganas. ¿Por qué dices que no? Porque era algo como para mí incansable, y aparte de eso, no estaba preparado yo para una agrupación de esa magnitud. Me da la noticia y te digo, mi primera respuesta fue no. Y ella me dice, vamos, cálale. Me dio un disco, por ahí el disco de Rancheras de Oro me dijo, estudia estas canciones, vamos a ver el casting tal día, estamos trabajando en Estados Unidos, yo vengo por ti, fue a la casa por mí, ese día del casting, yo iba nerviosísimo. Hubo varios cantantes ya, digamos, como decimos nosotros en el rancho, ya quemados en este ambiente. Yo era el de menos experiencia y el más joven. Me acuerdo que por ahí le dije a un compañero, oye, necesito ir a tirar el nervio, ¿no? Pero yo lo hice para checar a los cantantes, dije, a ver a qué me estoy enfrentando. Ya cuando me tocó a mí, resulta que las canciones que yo traía montadas o aprendidas, que me dijo Agustín, pues no, los muchachos no las traían en el repertorio. Ya es que esa canción tenía mucho tiempo que no la tocábamos. Otra, no, pues esta, la mi golondrina, no, pues no. ¿Recuerda mi bebé? No, pues que no. Y ¿sabes qué? Para acabar pronto, yo me sé todas las canciones de ustedes, ustedes díganme cuál le damos y esa le damos. Me acuerdo que empecé hacer el casting y cerré los ojos. Yo me encontré una chica, me canté como unas 10 canciones. Y fue una experiencia muy bonita porque después de eso, pues ya tú estás esperando que digan, te quedas tú, ¿no? Y ya, muchachos, vamos a platicar, este, estamos en Estados Unidos, regresamos y te hablamos para, ya sea a ti o a este chavo, este chavo, a ver a quién le gusta más a los chavos, ¿no? Cómo encajó la voz y quién la mandó por ahí un sonreno de Agustín. Dice, oye, mi tío te quiere que vayas a la casa. Voy a la casa de Agustín y me dice Agustín. Oye, es Julio César, dice, nada más te quería decir que muchas gracias por haber ido, pues gustó más el otro chavo, ¿no? Pues una, por eso es que una broma de muy mal gusto, ¿no? Porque ya me habían dicho que yo me había quedado, por ahí unas personillas, ¿no? Ya ves que no falta quien te diga, no, es que te quedaste tú. Yo iba, pues elevadísimo y de repente me dije Agustín, ¿sabes que no te quedaste? Pues me di el volteón y yo, gracias. Empecé a llorar, la verdad, de tristeza, ¿no? Caminé 10 pasos y Agustín dice, no te creas, tú te quedaste. Y la verdad, un momento muy bonito que no se te quería. Empecemos a hablarle ya de, ¿cuál es lo que tenía? Tenía, iba para 18 años, no se me olvida que Leo me hizo fuerte para sacarme credencial de lector porque no tenía credencial, no tenía, bueno, pues para empezar no era mayor de edad. Y ahí los muchachos me hicieron el favor de darme gastos para... Otra cosa, la verdad que no se me olvida que yo digo, pues queda bonito, ¿no? Que hagas lo que te gusta y que te paguen. En mayo, más o menos, me quedé en banda machos, pues yo no he trabajado con ellos. Entré a grabar el disco de la febra también, antes que tocar. Y me pagaban antes de trabajar. Cada martes iba por mi cheque a la oficina y la verdad, pues es bien bonito, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tienes ya en la banda? ¿Porque aproximadamente qué año entraste aquí, pues, alguna anécdota que recuerdas? Yo, si mal no recuerdo, este, creo que fue en el 2002, ya para este año 2015, cumplo 13 años con la banda machos. Y la verdad, bien contento, ¿no? Bien contento de que me han enseñado mucho de lo que ellos saben. Este, hay gente con experiencia, porque te soy sincero, yo cuando entré, pues te digo, estaba muy verde para este ambiente. De hecho, a los 6, 7 meses también decidí retirarme, porque era un paquete muy grande. Y los muchachos me decían, échale ganas. Ya ellos me decían, mira, aquí te safinas, expresa más, esta canción expresa la más. Aquí tomo más aire para que no te ajetrías tanto. Y entonces, con los conocimientos de ellos, pues aquí estamos ya, ya casi casi 13 años en banda machos. Y me da la oportunidad de jugar a la banda machos, mi papá no me creía. Yo trabajaba con mi papá, en la obra. Y yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo le digo, guerre. Y ¿sabes qué, guerre? Ya búscate otro peón, porque yo ya subo y subo, ya me voy a la banda machos de cantante. Y yo me decían, mi papá, hijo, ¿y si estás bien? Y yo, sí. Y no me creyó hasta que llegué con los vestuarios, con la gabardina, que fuimos a hacer las fotos para ir con la suegra. Ya no me creyó mi papá hasta ese día. Llegué con las botas, las gabardinas, entonces, ese día creyó, pero es algo bien bonito. La sangre de indio, me comunico con ella porque es lo que mi papá quería. Como dice la canción, ya no vivo de tanta pobreza, vivo como mi papá soñó. Y la verdad es algo, es una canción que yo le tengo mucho cariño.